Por culpa de esa mujer, loco me puedo volver La traigo siempre en mi mente, ya no se que voy a hacer Por esa linda mujer, mi cabeza está al revés Las noches son muy eternas, lento es mi amanecer Y sé que ella me olvidó, que la dejé por favor Que ella de mí no se acuerda y que no sabe quién soy Por esa gran decepción, el corazón me falló El pulso no me lo encuentran, paro cardíaco me dio Pobre de mi corazón, sufre un embrujo de amor Él no conoce a tristezas, hoy es herido de amor Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sé que la voy a perder, porque la mire con otro Bien abrazada de... Imparables Como hombre me aguante, pero por dentro llore Solo me di media vuelta y sus fotos quemé A mis ojos engañé, porque nunca las quemé Solo fueron esas cartas donde decía que te amé Por culpa de esa mujer, loco me puedo volver La traigo siempre en mi mente, ya no se que voy a hacer Por esa linda mujer, mi cabeza está al revés Las noches son muy eternas, lento es mi amanecer Pobre de mi corazón, sufre un embrujo de amor Él no conoce a tristezas, hoy es herido de amor Dios mío, ¿qué voy a hacer? Sé que la voy a perder, porque la mire con otro Bien abrazada de... Música 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 Música